Comenzamos nuestro programa de esta semana después del sumario y lo vamos a hacer en esta primera entrevista, entrevista a tres, con dos personas que ya tenemos aquí a las cuales vamos a saludar y también, si podemos, una a través del hilo telefónico porque de lo que vamos a hablar en este primer apartado es de un evento que ya ha comenzado desde la pasada semana, concretamente desde el pasado día 1 y hasta el próximo día 13, el Ayuntamiento de Mogán está realizando el proyecto Mogán Joven 2019. De hecho, este pasado fin de semana se realizaba una de las actividades principales como fue esa cuarta edición del Mogán Yunfez. Los cursos y talleres se han ido celebrando, como les decía, desde el pasado 1 de abril, también durante esta semana se han estado desarrollando varios de ellos. De la actividad de la que vamos a hablar a continuación se va a celebrar este próximo viernes 12 de abril y se va a desarrollar en la calle José Manuel Santana, en Arquineguín. Muchos se preguntarán, ¿dónde está eso? Pues concretamente es la calle donde habitualmente se ponen los chiringuitos de música de las fiestas del Carmen en Arquineguín. Este cambio ha tenido que ser así, primero porque el sábado 13 va a haber un importante concierto también en esta zona y por otro lado porque esas obras que se están realizando en la plaza Pérez Cadote de Arquineguín han obligado a este cambio. Este viernes 12 de abril se va a desarrollar la pasarela de moda joven con los diseñadores Adai Batista, Jessi Morata y Oliver Hernández. Y qué mejor que hablar de esta pasarela pues invitando aquí a los protagonistas. Primeramente a mi derecha saludamos a Oliver Hernández. Oliver, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros. Y al otro lado, pues Jessi Morata. Jessi, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, lo primero, una vez más habría que hablar de cuántas ocasiones ya han tenido la oportunidad, que yo recuerdo por lo menos tres o cuatro, ¿no? Por ahí va el número ya de las que han participado en esta actividad. En este evento, sí. En el evento Mogan Joven, sí. Sí, porque anteriormente sí hemos desfilado mucho más aquí. Sí. Bueno, siempre una oportunidad, ¿no, Oliver? El tener esta oportunidad para los vecinos y vecinas, para un poco ustedes mostrar el trabajo. Yo creo que este tipo de espacios que le brindan, pues siempre es muy positivo. Sí, claro. El tener la oportunidad de que todos los años te ayuden a poder mostrar lo que has hecho durante todo ese año o incluso crear una colección nueva. La verdad que es genial. En todos los municipios lo suelen hacer y es una gran oportunidad porque también muestras no solo a tu pueblo, sino a más gente lo que haces. Especial, Jessi, siempre aquí para los amigos, amigas, familiares que vienen, como decía Oliver, para mostrar también a todo aquel que se acerque. Claro, siempre te agradecer que cuenten con nosotros y que personalmente, y creo que todos lo hacemos, agradecemos que la organización se acuerde de cada año de nosotros, que nos avisen siempre, pues, una vez terminado este, ya nos están diciendo, pues, el año que viene contamos con ustedes y yo siempre te agradecer y como hice mi compi, para mostrar lo que tienes y tu trabajo y sí, sí, la verdad. Bueno, aparte de invitarles hoy aquí para promocionar esta actividad, los he invitado para que nos cuenten un poquito cómo les va a este mundo de la moda, porque ahí he visto que siguen haciendo, pues, como me decía Oliver antes de empezar esta entrevista, trabajos para personas, ¿no?, que se los piden. Y, bueno, ¿cómo te va en tu caso, Jessi? ¿Cómo sigues en este mundo? Bien, la verdad que sin parar, que es lo importante. A veces hay días que no das abasto, pues, eso es lo bueno. Y, bien, yo ahora mismo el trabajo a medida, pues, sí que lo tengo un poco más apartado, porque me he dedicado más a hacer talla, o sea, por tallaje, con colecciones nuevas y súper bien y encaminando, pues, un poco el camino hacia una tienda-taller física, que está en proceso ya en breve, ya contaré. Pero, bien, 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 siempre trabajando y disfrutando del trabajo. Cuando dicen que disfruta, no es trabajo, sino algo así. Hay una frase que dice así que... Hacemos un paréntesis con la conversación aquí en los estudios, porque no ha podido estar con nosotros, porque se encuentra, pues, en la capital, dando clases, si no recuerdo mal, a esta hora. Y vamos a saludar al otro diseñador del municipio que estará presente este viernes en esta pasarela de moda joven. Él es Adai Batista. Adai, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, y gracias, Adai, por hacer este impas ahí. ¿Te lo han permitido los alumnos y alumnas, sí? ¿No has tenido problemas? No, no. Se lo dije que sí. Por favor, me hagan un ratito libre hoy. Bueno, Adai, aquí he estado hablando ya algunos minutos con Oliver y con Jessy, hablando de la oportunidad, nuevamente, que le brinda al Ayuntamiento de Mogán con este evento de poder mostrar el trabajo que ustedes vienen realizando en los últimos tiempos, para ustedes siempre una gran oportunidad. Sí, claro. La pastarela es un evento que cada año ha ido creciendo a más y nos sirve para mostrar el trabajo, ya que, por ejemplo, en mi caso, yo estoy fuera del municipio ahora mismo, pero siempre para mí es un honor volver a casa y enseñar el trabajo que estoy haciendo fuera, aunque sea en Las Palmas, pero es donde me gusta siempre mostrar mi trabajo. Bueno, ¿cómo te va la vida, Oliver? Adai, en este caso, que me equivoco yo también con esto de los nombres, esto a tres, porque recuerdo hablar contigo de hace ya algunos meses con esto de las colecciones Bridal, que es lo último que recuerdo haber contado. Bueno, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo sigues? Pues, aparte de dar clases, ¿cómo te va en el resto? Pues, muy bien. Sigo trabajando en la Universidad Popular, donde doy clases de corte y confracción. Sigo en el programa de moda cálida como diseñador de la parte del Bridal y con moda calada. Aparte, vamos con los encargos que, gracias a Dios, el trabajo nos falta. Sí, como el caso de Jessy y de Oliver, ¿no? Parece que está la gente buscando algo único y para eso hay que buscarles a ustedes, ¿está claro? Sí, la gente cada vez está volviendo a apostar de nuevo por la ropa hecha a medida, porque ya parece que van volviendo a coger la cultura de antes de prepararse una prenda para el evento y no comprar en una tienda algo que pueda tener más gente. ¿Cuántos diseños y qué vas a mostrar este viernes aquí en Argueneín? Pues, son 15 salidas y es la última colección que se llama Caricias, que es una... Para mí, es la colección más bonita que tengo hecha hasta el momento. Es la... Donde más trabajo hay, está mezclada con el calado y genio y son, la verdad, que casi todas son piezas únicas, porque al incorporar el calado se convierte en vestido joya. ¿Cuántas chicas para... O cuántos diseños en este caso vas a traer? Son... Trece chicas y dos chicos. También a los chicos, está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien eso. Por cierto, estamos viendo imágenes aquí también de esas colecciones de ustedes el pasado año. Bueno, no te vienes hasta el municipio, hasta el mismo jueves, que será cuando tengas la oportunidad de probar ahí sobre el escenario. Sí, el jueves salgo del trabajo y ya tiro para abajo para el ensayo y para tener todo preparado para el viernes. Pues nada, por cierto, a las nueve de la noche comienza, así que, bueno, alguna invitación a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, ¿no? ¿Aday? Nada, decirle a todas las personas que nos estén viendo hoy y que se enteren estos días que están más que invitados al evento, que para nosotros será un honor contar con el apoyo del municipio. Pues nada, aquí te esperamos. Adai, muchísimas gracias por atendernos, por hacer este pequeño paréntesis. Y lo dicho, disfrutaremos también con tus diseños este viernes aquí en Arguiney. Un saludo y te esperamos aquí el viernes, Adai. Gracias, nos vemos. Un saludo. Bueno, Adai, Batista, otro de los que estará presente en esta pasarela de Moda Joven, dentro del proyecto Moda Joven 2019. Oliver, ¿cómo te va a ti también? Ya le hemos preguntado a Yesi, también a Adai. En este caso, me comentabas un poquito antes de empezar que, bueno, estás ahí, pues eso, por encargos y siempre sale trabajo, ¿no? Sí, mayormente este último año ha sido todo más bien de encargos a medida. Anteriormente yo me fui dedicando un poco a, en el tiempo libre que tenía, a hacer portallaje como Yesi. Pero al final, pues, cuando el cliente es el que manda y si vienen pidiendo diseños a medida, pues prefiero hacerlo, que es una cosa más exclusiva y más dedicada. Y así he estado todo este último año, con diseños a medida, sobre todo para invitadas de boda, para justamente lo último que estuve haciendo fue invitada de boda y también para la novia de una boda gitana, que es de un, o sea, justamente un diseñador de aquí también del municipio, que solamente diseña, que no sabe coser ni nada. Entonces contactó conmigo para que le ayudara a crear las vestimentas para ella. Y la verdad que es una buena experiencia porque nunca había tocado esa zona de diseño. Y le gusta mucho la pedrería y los vestidos son muy cargados. La verdad que el maniquí se me caía al piso del peso que tenía el tejido. Pero muy bien, la verdad. Bueno, no sé si reconoces estas imágenes que estamos viendo ahora mismo, que es el desfile del pasado año 2018. Sí, ese es el mío, pues sí. Bueno, ahí estamos viendo esas imágenes que pudimos grabar el pasado año. ¿Cambia mucho o va a cambiar mucho de lo que vas a mostrar? Siempre tiene esos diseños más como con ese toque femenino. Bueno, últimamente parece que el color rosa se me ha hecho parte de la marca, sin quererlo, porque ha sido sin querer. Pero sí que sacaré algún par de prendas en tonos rosas y después innovar un poco en algunos otros diseños. Siempre, como lo he hecho siempre, teniendo un poco de colorido y de variedad en el desfile. No creando una colección sola que sea todo igual o que se usen los mismos tejidos, sino un poco variado para que también al público le llame un poquito más la atención. Ya tienes esto controlado de las chicas, que sé que no es nada fácil en ocasiones. Algunos encargos de esos incluso a las últimas horas se han echado atrás, pero bueno, siempre hay chicas. Exacto. Y por cierto, que hablaba antes Jessy de ese objetivo. ¿Qué objetivo te marcas? Porque ahora incidiré un poco en ella, que hablaba un poco de tienda física, de tener un... ¿Ese puede ser también un objetivo? ¿Perseguir Oliver? Sí, a largo plazo, pero sí. Claro, ahora mismo yo el taller, o sea, mi taller lo tengo en mi casa. Tengo una habitación específicamente para eso y yo a todas las clientas las atiendo desde ahí. Y en principio, por ahora, estará en eso. Ya si vas viniendo más dinerito, pues se verán nuevos proyectos y en principio me he sacado carnet artesano para poder también estar en ferias de artesanía de las de aquí, de la isla. Y con eso voy poquito a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Paso a paso. Paso a paso y con paso firme, que es siempre importante. Hablabas de ese objetivo antes, Jessy, y también te preguntamos un poquito por lo que vas a mostrar. Vamos a ir viendo imágenes también de lo que pudiste mostrar el pasado año, que no sé si cambia mucho de lo que vas a mostrar. El pasado año yo no estuve porque no pude, fue el anterior. El anterior, pues no sé si lo vamos a poder poner porque me comentaba el compañero. No, no tiene nada que ver. Es una colección nueva y lo que voy a mostrar, bueno, es una pequeña muestra, valga la redundancia, de lo que es las últimas colecciones que he podido hacer. Porque, bueno, por lo que hice Oli, pues un poco por circunstancia, pues te adaptas a las chicas que tienes y demás. Y voy a sacar unas 10, 12 prendas de eso, de nuevas colecciones. Son dos colecciones, todas tienen en punto en común la parte de Lady, muy pinap, años 50. Y nada, colorido, por supuesto, primavera, verano, total. Pero sí, con ese punto, pues muy femenina, muy Lady. Y nada, y por ahí va. Habrá mucho corte, mucho largo midi, que me encanta, que es algo que me identifica mucho. Y qué más, un poquito de todo. Mira, es el del año. Mira, pues estas son del 2017. El 2017, sí. El primero que se hizo con Mogán. Sí, no, si no me equivoco, fue el primero con Mogán Joven. ¿Abriste y cerraste? Sí. Pues mira, el compañero ha estado rápido. No nos ha dejado mal, que estaba yo dándole vueltas. Oye, que se lo lanzaba a Jessy. No, que podía ser, que nada, no pasa nada. El año pasado, por circunstancias, ya tenía otros trabajos y no pude estar. Entonces, me quedé con las ganas y este año estoy aquí. En cuanto a los diseños, ¿se dejan influir un poquito por las tendencias, Jessy? ¿O un poco vas al final por ese estilo propio que cada diseñadora al final también tiene? Yo, personalmente, estilo propio. Yo, sí que es verdad que hay veces que cuando estás creando, pues es inevitable guiarte por un poquito lo que la gente pueda demandar. Porque aunque sea pasión y lo hagas con todo el amor del mundo, no deja de ser que quieres que la gente lo lleve puesto. Entonces, sí te guías por lo que a la gente le puede gustar. Pero yo, personalmente, mis prendas hablan de mí mucho. Más que, como siempre digo, más que una marca es mi propia esencia lo que hago, ¿no? Porque tiene mucho de mí. Es verdad que eso, cuando estoy creando, pienso, yo lo llevaría. Sí que es verdad, hay cosas que a lo mejor las llevarías más o menos según el color, según la forma. A lo mejor te gustan otros tipos o el momento. Pero sí que es verdad que yo, personalmente, sí me guío un poco por mi estilo. ¿Diez chicas también participarán? Sí, creo que diez. Estoy a ver a la espera de a ver si son doce. Pero si no, pues eso, haré una pequeña muestra de lo que tengo. Y quien quiera, pues ya puede ir a las redes sociales y ver más. Porque tampoco puedes mostrarlo todo, porque no se puede. Pero sí, sí, he escogido minuciosamente un poquito de todo para que puedan ver. Bueno, hablando de esos diseños y de la época que nos viene, ahora vienen épocas para todo esto. Es la época que más nos gustan los canarios, el buen tiempo. Y bueno, vienen muchas celebraciones por ahí. No sé si mucho encargo para estas bodas, comuniones y todo este tipo de... He tenido encargos, pero no, como te digo, no he podido coger muchos de ellos por eso, precisamente. Sí que tengo dos vestidos de novia que empiezo ahora a realizar. Para, bueno, a lo largo del verano y demás. Y algún que otro encargo de a medida tengo también por ahí. Que bueno, que empezaré después del desfile. Quería dedicarme en esta semana a preparar esto. Y sí, sí, siempre, gracias a Dios siempre sale algo. Por eventos como este, cada vez nos conocen más y saben lo que hacemos, que creas o no. Es importante el ponerte en contacto con la gente que demanda lo nuestro. Y como decía Day y como decía Oliver también, cada vez a la gente le gusta más la exclusividad. Pero ya no solo para eventos, sino para, incluso para el día a día. Yo he tenido prendas que son muy de, tampoco de diario, diario, pero sí que es verdad que más preta por ser, perdón. Y también la gente cada vez busca más el pagar un poquito más, pero tener algo más exclusivo. Y entonces por esa parte podemos... Y que lo valora al final, ¿no, Oliver? Muchas veces ese es el problema también. Que hay gente que sí sabe el trabajo que conlleva, pero el poder hacer una pieza para alguien, le lleva a ustedes un trabajo, me decías tú, incluso de una semana, ¿no? Sí, claro. Primero elegir, luego... Dependerá, depende también del vestido, pero sí, cuando una persona viene a pedirte un diseño a medida, es porque sabe realmente lo que cuesta y el trabajo que conlleva. Y que es un diseño hecho exclusivamente para esa persona con sus medidas. Que no es una medida estándar que te puedes comprar en cualquier tienda y que después a lo mejor te queda flojo de pecho o está estrecho de cintura. Porque no todas las chicas, ni los chicos somos iguales. Entonces al final estamos haciendo un diseño a medida para que te quede como un guante. Entonces es de valorar, es mucho trabajo también. Entre que vas a mirar los tejidos, que haces los patrones, que después le dedicas el tiempo que cose, las pruebas, al final es trabajo. Y muchas veces por precios mínimos que a lo mejor la gente está acostumbrada en las grandes empresas a comprar vestidos a 50 euros, 60, si se lo cobras a ese precio no te sale rentable el trabajo. Quizás no pagas ni las telas, depende de las telas. Y eso que me alegra saber que la gente está valorando esto, porque es verdad que estamos en un mundo en el que todo el mundo accedemos a ese gran mundo de internet, en el cual podemos comprar casi cualquier cosa a unos precios bajos. Y esto, quieras o no, también afecta a Gessy, porque está ahí y la gente está cediendo a ello. Sobre todo las chicas que son las que más miran todo ese tipo de asuntos. Me incluyo, me incluyo. Dato de vuelta. Que siempre caemos. Y bueno, es verdad que está ahí y contra eso también hay que competir, ¿no? Sí, lo que como comenta Oliver, cada vez son más las personas que saben lo que es, algo exclusivo. También el tenerlo tú solo. Y a veces los precios tampoco son tan disparatados. O sea, la diferencia a lo mejor sí. Puede ser más caro el hacértelo a medida o el comprarlo a alguien que haga menos cantidad. Aunque sea por tallaje, yo no hago cientos de prendas iguales. Entonces, claro, puede costarte un poquito más caro, pero tú sabes que no van a ir 20, por ejemplo, en una boda, en una orla, en cualquier evento. Si compramos en grandes cadenas, que todos conocemos, puedes llegar a pagar hasta incluso 80, 100, 120 euros por un vestido. Que ya es dinero por un vestido y sin embargo, encontrarte a una persona igual que tú vestida. Entonces, claro, cuando una persona paga eso o quiere ir a un evento de forma diferente a los demás, al final lo valora. Y luego en calidad, yo creo que también la calidad es diferente. Los cortes, no sé si tú también por defecto profesional miramos los cortes, las costuras, la forma de... Y incluso el tejido en sí, la calidad del tejido, cuando ya se dedican a hacer tanto, la calidad baja y nosotros, ya por las circunstancias o porque lo miras más, siempre vas a tener una calidad diferente. O sea, a mí me lo han dicho cuando me han comprado prendas de tallaje, sabes que a lo mejor no dejan de ser prendas exclusivas porque al final no te vas... Exacto. No dejan de ser prendas exclusivas aunque no las hagas a medida y mucho, algo que me llama la atención es que cuando la persona, uy, qué bien cosida, qué bien... ¿Sabes? Le llama la atención eso y yo creo que eso es de... la gente lo valora y cada vez más. Claro, es que al final los diseños hechos así se tratan de diferentes formas que he hecho al por mayor. O sea, porque tú lo tratas con cariño, lo miras, miras con detenimiento la costura, que esté bien. Porque al final es una cosa que tú estás haciendo mano a mano, mirándolo. Sin embargo, en las grandes empresas son cadenas y cadenas de máquinas de coser en fila que se van pasando las telas unas a otras. Entonces, al final no tiene ese cariño que... Sí, y el patronaje es más cuidado cuando lo haces en menos cantidad que lo que es en grandes cantidades. Bueno, incluso me decías que algunos con ya sello propio aquí en Canarias se van luego fuera a producirlo. Eso quizás es el hándicap que hay, no aprovechar la mano de obra que tenemos aquí y el poder ponerle ese sello más de calidad. Pero bueno, al final también son reducir costes y eso también se trata este negocio. Y es como todo, depende si quieres el camino más rápido o el camino menos rápido o lo que quieras hacer. También hay fuera empresas que producen muy bien, pero que todo depende de eso, de la calidad que quieras tener. Está claro que hecho aquí, yo sí he conocido a muchas empresas que he hecho en España y tal que tienen calidad. Lo que claro, ahí entra en la parte que tienen cantidades más reducidas y los precios más caros, obviamente, porque son más calidad. Pero bueno, yo creo que hay mercado para todo. Oye, ¿cómo están moviendo las redes? Porque yo sé que en este aspecto las redes sociales hoy ayudan mucho. En este caso, Jessica, Jessy, ¿cómo lo estás moviendo? Yo tengo el Instagram de moda. Bueno, sería mi nombre, Jessy Morata, con moda detrás, Jessy Morata Moda. Y en Facebook también lo muevo. Y luego tengo la página web, pero la página web la tengo un poquito aparcada ahí porque no doy abasto. Pero donde más me muevo, Instagram y Facebook. Es donde más yo siempre la pago. En Instagram, sería Oliver Artán de Fashion Designer. Y en Facebook, pues lo mismo, la página. En Instagram suelo publicar un poco más de cositas, pero sí que cuando el tiempo me deja, cuando no subo muchas fotos es porque estoy a tope trabajando. Eso le iba a decir también, porque eso también es otra. A veces es muy estresante, ¿no? El estar ahí, el tener que estar cada día prácticamente contando algo y moviéndola porque al final también se trata de eso. Sí, de hecho. Sí, sí, sí. Hay que tener un tiempo para eso. De vez en cuando subir una foto a lo mejor con la máquina de coser para que sepan que estás ahí. Que estás ahí, que estás haciendo algo. Aunque no sea un fotoshooting de una modelo, que te vean ahí cosiendo. Pero sí, hay que estar un poquito pendiente para que vean que sigue. Además, hay una frase que dice, si no estás en Internet, no existes. Hay una frase o algo así que dice, y al final hay que adaptarse. Sí que a mí me encantan las redes sociales porque son una buena herramienta. De hecho, llevo varias empresas como Comunity Manager y demás. Porque me parece una herramienta que si la utilizas bien es muy importante y muy... Sí, sí, sí. Potente, ¿no? Llegas a muy bien. Pero sí que es verdad que también hay que un poquito dejarse ver por la vida real. Y el boca a boca, ¿no? En este mundo de ustedes también funciona mucho el boca a boca. Sí, total. Un cliente satisfecho te hace ganar a muchos más clientes. Eso no cabe duda. Por más que se haya generalizado todo lo que tiene que ver con el poder de las redes sociales. A las nueve de la noche, ¿no? Arranca la pasarela, ¿no? Sí. A las nueve, en esa calle que decía yo al principio, la calle de los Chiriquitos de Música, para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda, sí. Justamente ahí al ladito de la playa. Veremos cómo serán los montajes de los operarios durante estos próximos días. El jueves será cuando ustedes ya tengan la oportunidad de estar ahí un poco... Sí, ensayando y viendo la pasarela. Pues nada, yo lo último que quiero es que inviten a todos los que nos ven y nos sigan, que no se pierdan la oportunidad de estar ahí presentes, ¿no? Pues sí. Un mensaje, no sé. No el voto, el voto no lo pedimos. El voto no, el voto no lo tenemos porque yo no... Pedimos que vayan a la pasarela de moda joven. Yo pido que, bueno, sí, lo que dice nuestro compañero Ale, el viernes a las nueve tienen una cita con nosotros, un año más. Agradecer otra vez a la organización que cuente con nosotros y a todo el que venga que quedan enterados a las nueve el viernes, viernes 12 de abril. Comenzamos la Semana Santa prácticamente ya el viernes, o sea que la comenzamos de la mejor manera. Y hay poco más que decir con lo que ha dicho Jessy. Pero bueno, eso, que espero que lo disfruten si van el viernes y que, no sé, que eso. Que vaya, que vaya, que no se lo pierdan. Que no se lo pierdan, que luego habrá que esperar un año, un año más. Sí, tal cual. Oliver Hernández, Jessy Morata, muchísimas gracias a los dos por acercarse aquí. Y nada, estaremos también ahí, las cámaras de radio y televisión, como ya viene siendo habitual, tomando todas esas imágenes. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí lo dejamos de momento, este primer apartado, esta primera entrevista hoy en nuestro tiempo de Mogán al Día, hablando de Mogán Joven 2019 y concretamente de esta actividad, de la pasarela de moda joven con los diseñadores Adai Batista, Jessy Morata y Oliver Hernández. A partir de las nueve de la noche este viernes. En la parte final se los recordaremos también a todos ustedes. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta. Otros espacios, como siempre, aquí en Radio Televisión Mogán. ¡Gracias!